Loqueras y loqueros, bienvenidos sean a este su podcast con sentido. Desde este momento, comienza la buena onda, la tirada de netas y los comentarios ñoños y sin sentido. Demos la bienvenida, Mónica Alfaro, Chiqui y Tamara Vargas. Ellos, ustedes y nosotros, somos lo que hay. Yo sé que a veces no somos de fiar después de 181 episodios, pero hoy, palabra de loquera, palabra de loquero, que de veras les tenemos una tesión. Porque aquí, después de 181 episodios, me encuentro Mónica Alfaro con Tamara Vargas. Salude, por favor, señorita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Chiqui Chicardo. Hola, mucho gusto. No, no, ese no era. A ver, te comiste a Chiqui. O te dio un gripón, güey. Hoy les tenemos un pinche notición porque es un día muy especial para Somos lo que hay después de casi cuatro años. ¿What? Sí, señor. Sí, señorita. Hoy tenemos algo muy importante que contarles. Un salto a la tercera temporada de Somos lo que hay. No importa si tuvo 180 episodios la primera temporada y solo un episodio la segunda temporada. ¿Qué nos va? Hoy es el principio del fin. O más bien, el fin del principio. Vamos a ver. El fin del principio. El fin del principio. Es el fin del principio, sí. Porque decir, el principio del fin es como que ya nos vamos a morir. Ya va a acabar. Y no. Es el fin del principio, o sea, de lo primero que fue. Exacto, exacto. Yo ya me he liado. Ya me he liado. Bueno, o sea, a ver, son doce uvas y doce campanadas. O sea, lo que estamos queriendo decir es que nos estamos despidiendo. Se acaba, se acaba Somos lo que hay. ¿Es eso? ¿De alguna manera? ¿De alguna manera sabes qué, chiqui? Sí, de alguna manera. ¿De qué manera? Se los vamos a decir al final del episodio. ¿Por qué? Porque nos encanta hacerla de pinches emoción. Pero lo que sí les digo es, ahorita que está diciendo Tamara, dejó un mensaje en Spotify, Mariana CL, diciendo, las matemáticas no son el fuerte del programa, pero la diversión está asegurada. Menos mal. ¿Sabes qué, Mariana? Es lo que hay. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Fondo de los veintiuno. Entre los veintiuno de la mitad de edad. ¿Cuál es veintiuno? Entre que, ay, la foto tengo la mitad de edad. Entre eso, entre las doce uvas en treinta y seis segundos, como, ¿sabes? O sea, quiero decir, pues bueno, tenemos otras cualidades. Tenemos otra cualidad. Claro. Es que sí, Mariana, no es por justificar, pero siempre grabamos este programa pecho tierra y con la lengua de fuera. O sea, ya al final de toda la vida. Pero no importa, qué bueno que te parecemos divertidos. Eso es el cometido, al fin y al cabo. Correcto. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Quién va a empezar a contar el highlight de su semana? ¿Támara Vargas, chiquichicardo? Yo, porque, yo, 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 porque antier cumplí años y todavía no los cumplo. Ah, sí. Y todavía no lo sé. Y todavía no sé cómo me fue. También, ¿cómo la habrás pasado? ¿Cómo te lo imaginas? Yo creo que muy bien, porque mira, ahí te va. Tuve, como les dije, varios festejitos. Ajá. Bueno, y un festejote. Bueno, a ver, este, primero empecé la semana antepasada, ya ni sé, este, cenando con unas amigas. Luego, se vino una fiesta, que esa fue, voy a decir fechas, a ver, se vino una fiesta el veinticinco, jueves veinticinco. Ajá. Que fue muy especial porque, bueno, yo digo que va a ser muy especial. Es que es muy fuerte, lo que los estábamos muy, muy locos. Pero les voy a decir, en el pasado y en el futuro, o sea, ¿qué es eso? Los estamos liando, los estamos liando. Soy Marty McFly. No, pero los locos ya saben. Entienden, ¿verdad? Sí, ya entienden. Bueno, el caso, veinticinco de enero, unas amigas con las que yo me veo eventualmente, pero además, cuando es cumpleaños de alguna, hacemos el chat del cumpleaños, obviamente sin esa, y armamos todo un rollo, que creo que ya les había dicho, armamos un rollo que cada vez ha venido de menos a más. Entonces, por lo que entiendo, a mí no me ha tocado que me celebren, entonces esta es mi primera vez que me van a celebrar. Ajá, ajá. Entonces, por lo que entiendo, está siendo algo muy especial. Tanto así, porque bueno, una primero se comunicó conmigo para decirme, por favor, te pedimos que llegues tres treinta de la tarde. Ok. Me encanta eso. Luego, otra se comunicó conmigo y me dice, por favor, te pedimos que vayas de dorado o plateado. Ajá, sí, eso nos contaste. Cosa que no tengo, pero ahora ya tengo, o no tenía, pero ahora ya tengo. Luego, otra que es maquillista, que me maquilla desde hace mucho tiempo, Brenda Vincent, me habla y me dice, mi reina hermosa, así como habla ella, me dice, necesito maquillarte para ese día. Y yo, ¿qué estás contando? ¿Tus amigas la buscaron? No, 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 ella es parte del grupo de las amigas. Pero entonces, yo dije, a ver, pero yo me sé maquillar, yo todas las fiestas que hemos organizado, a nadie maquilla Brenda, o sea, a la cumpleañera va maquillada por ella misma. Dije, o estoy muy jodida y no me sé maquillar, y que me tiene que maquillar Brenda, o algo pasa. Dijo, no, es que, ah, para esto yo le dije, a ver, pero es que ese día jueves yo trabajo, o me maquillas a las ocho de la mañana, o saliendo yo de radio. Me dijo, no, porque como es un maquillaje especial, no quiero que estés maquillada desde las ocho. Y yo, oh, ¿qué me estás diciendo? ¿Pero de qué será? ¿Que es una fiesta de disfraces? ¿Es una fiesta de... Pues todas vivan de plateado y dorado, o no sé qué rollos, no sé qué va a haber de comer, no sé qué, porque a ti qué te gusta. Entonces, di varias opciones, me dijeron también, por favor, tu postre favorito, por favor, quién sabe qué, quién sabe qué tanto. Entonces, no sé, no sé qué va a pasar, pero ahora mismo que estoy en el futuro, yo digo que estuvo espectacular. Porque además ellas son divertidísimas. Bueno, esa fue una. Al día siguiente, yo, o más bien, una otra amiga y yo organizamos una cena. ¿Por qué? Porque esa amiga cumple el 28 y yo cumplo el 29. Entonces, organizamos una cena con otras mamás, que son las mamás de la generación de Gigi. Y en un restaurante muy lindo que hay aquí, que se llama La Luna de Sulmare, que es italiano, y es delicioso. Pero yo mandé a hacer un pastel especial, muy, muy sabroso, que es con mi pastelera de siempre. Así es que, bueno, también 15 personas. Vamos, que era una cosa que no estaba mal. No estaba mal. No, o sea, me encanta como que lo cuentas con tal seguridad que piensas que lo has vivido. Y es que lo mejor es que no lo has vivido. Es que te lo juro, ya me vi, ya me vi, ya me vi. Y luego, todavía no llegaba mi cumpleaños, imagínate. No, o sea, todavía faltaba el lunes 29, santo 29 de enero. Ay, qué bonito, qué bonito, me gusta decirlo. Y entonces, eso sí, el 29 de enero es irme a comer con mi familia a un lugar especial. Es que estoy entre dos, por eso no quiero decir, porque no supe a cuál elegí, al final de cuentas. Pero, pues, la felicidad completa. Y a eso le suman algo que les acabo de decir a mis amigues hermanes, justo antes de entrar, que es que Ernesto decidió que este año también íbamos a hacer fiesta grande, como la del año pasado, así de grupo y todo el rollo. Y además, ya a desfechas, o cómo se dirá, a destiempo de cumpleaños, pues ahora me falta esa. O sea, la vida celebra. Eso. Lo que sí ustedes tienen que tener claro, queridos loqueros, es que sí, hoy es día 31 y sí es miércoles. Ay, Dios mío, sí. Ay, qué relajo. O sea, qué relajo, qué relajo. Y quisiera hacer una pregunta, Tamara, perdóname, Ernesto, que estés preguntando, que estés yo preguntando esto. ¿Cuándo es el 9 de Ernesto? Porque siempre se me olvida. El 15 de enero. Ah, fue el 15 de enero. Por eso nosotros siempre nos dejamos en medio. Pero espérate, a ver, es que sí sucedió algo que a él le destapó el... A ver. Se hace fiesta. O sea, él estuvo el año pasado, digamos que en su primer torneo... Ah, sí, es verdad. ...importante de golf. Ah, ajá. Que era una gira. Él tenía que... Era por regiones del país. Entonces, a la región donde él vive, pues, le tocaba que el club de golf de Morelos, que de Ciudad de México, que de aquí... Una región en especial, ¿no? Entonces, resulta que él ganó en su categoría el regional y lo mandaron al nacional. Ajá. O sea, acaba de ir al nacional, a Mazatlán. Su primer torneo de golf nacional que en su vida... ¿Ves? ¿Ves? Y por qué no quedó en segundo lugar, a diferencia de un golpe con el primero. Está emocionadísimo. ¡Claro! Bueno, te voy a decir. Entonces, cuando le dieron la copa y la que... Ajá. Estaba tan emocionado. Y me dice, ¿sabes qué? Definitivamente me voy a tatuar. A ver, ni él ni yo tenemos tatuajes. Pero él me dice una frase cada día por día, que es, si no vas por todo, ¿a qué vas? Siempre me dice eso. Me encanta. Y entonces, me dijo, ¿sabes qué? Así con ojo acuoso, me voy a tatuar mi frase de, si no vas por todo, ¿a qué vas? Y le dije, tienes toda la razón. Es tu filosofía de vida, no solo para los juegos. Claro. Para su vida entera. Claro. Entonces, me dijo, ¿y sabes qué? Vamos a hacer fiesta de cumpleaños. ¿Qué? Pues muy bien. Muy bien. Pero bueno, pues muy bien. Imagínos como estos. Entonces, hoy quiere celebrar. Exacto. Imagínos como estos tatuados, fiesteros, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Claro. Siempre, siempre será bienvenido. Exactamente. Entonces, bueno, esa es la razón, querida Mon, de por qué se va a hacer esta fiesta. Me encanta. Me encanta todo. Me encanta todo. Nosotros vamos a ver si podemos estar. Ya hemos hablado, Mónica y yo, a ver si nos podemos ir. Yo no sé si es que Abrancito tiene algo este fin de semana que me ha dicho. Un panqué, maldita sea. No, no sé, no sé, no sé. Bueno, de que me apetece ir, sí, porque luego me pasa lo que me pasa del año pasado, que todo el mundo se lo pasó bien, un jiji, un jaja, un Facundo por aquí, una Mónica por los suelos y yo me lo pierdo. Exacto. Y no estuvo Chiqui. ¿Qué está pasando? Pero bueno, está ahí lo que tenía que decir. Esta vez sí tenía mucho que decir, pero mi querido Chiqui. Está muy bien. Me encanta todo. Feliz cumpleaños desde ya. Gracias. Desde ya. Desde ya. Me encanta. Porque claro, cuando salga esto ya pasa tu cumpleaños, entonces te felicitamos. Sí. Sí. Muchas gracias. De repente estoy pensando, bueno, ¿qué será mi último? Ay, no. No, cállate. ¿Para qué? ¿Por qué tanto festejo? Ay, sí. Claro, porque hay que celebrarlo toda la vida siempre. Sí, es verdad. Claro. Pero nunca nadie, nunca nadie me había festejado a mí. Es decir, no estoy reclamando, sino que siempre nos gusta mucho, sí, nos gusta mucho organizar las fiestas, celebrarnos. Y entonces, como esta vez no nos íbamos a celebrar, pues mira, ahora resulta que me celebraron y me voy a celebrar. Me encanta. O sea, celebración. Me encanta. Me encanta. Perfecto. Yo de verdad no me fío de esta gente que no celebra sus cumpleaños, no me fío. Igual que con el que no toma café, no me fío. Ay, no, no, no. Me da igual que seas un nube negra, no sé qué, un algo, sopla una vela, aunque seas solo, o sea, pero un algo. Es que hay que agradecer que estás un año más sobre la paz de la tierra. Sí, sí. Con firmos, sí. Yo también. Es que es el mejor día del mundo, o sea, es tu día. Totalmente, es tu día. Abrancito me ha dicho que me va a cuidar como, o sea, que me va a tratar durante todo el año como si fuera mi cumpleaños, pero durante una semana que es el suyo, ¿sabes? Ay, yo qué y yo. Muy bien. Yo estoy todo el rato así, hoy, por ejemplo, que ya ha pasado el cumpleaños hace, y hoy ha venido con un ice de cereza, me ha dicho, felicidades. ¿Cómo así? Yo digo, ay, por favor. Amo a Brian. Y prende la vela otra vez. Exacto. Oigan, sobre mi cumpleaños, o sea, ya pasó, yo les dije la semana pasada que lo iba a contar. A ver, les voy a decir, estoy en una edad donde ya no me importa cuando la gente cancela. Es que no, no me importa, la verdad. Están los que tienen que estar y contestan los que tienen que contestar. Es que estoy en un momento en que es que me dan todos igual. Y a todos les contesto diciendo, no pasa nada, mi amor, no te preocupes. Claro. Oye, recupérate, no pasa nada. Ya iremos a todos. Súper positivo y súper nada de echarles en cara. Como 50 personas me cancelaron. 40 y pico. Ah, ¿por qué? Pero 15 minutos antes del cumpleaños. ¿Qué es este? O durante el cumpleaños. ¿Qué les pasó? Son cosas que dices, joder, ¿sabes? O sea, si ya sabía que no ibas a venir. O sea, no me digas que... Y le pasa mucho al mexicano. ¡A huevos! ¡Sí, mi chica! Ahí estoy. Y luego no está. ¿Sabes? Pero la verdad es que no me importa. O sea, no me importa. Porque al final sí fuimos un montón de gente. Un montón, ¿eh? Un montón. Sí, sí, sí. Estaba lleno, estaba lleno. La verdad es que si hubieran venido los demás, creo que hubiéramos estado... ¿Quién sabe qué hacíamos? Sí, exacto. Es verdad. Porque reservamos una zona y... Dios te cuido, Dios te cuido. Estábamos ahí, estábamos ahí. Y sí me dijo el nuevo, imagínate que vienen todos, güey, aquí explotando por los balcones. O sea... Sí, no, 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 no. Pero, sin embargo, o sea, yo sé que a la gente con la que he hablado se lo pasó bien. Fue una... Pero para mí, para que yo conozco mis fiestas, conozco no sé qué, me faltó. Estuvo descafeinado. Pues yo creo que me faltó, yo no sé si Mónica va a estar conmigo de acuerdo, una cosa muy simple. Me faltó... A ver, ¿qué? Volumen en las bocinas. Eso es. No puede ser una fiesta escuchando como si escucharas la música del vecino. Como era una terraza en la Roma, ¿sabes? Que luego la parte de abajo la tenía a todo volumen, pero era un sitio cubierto. Pero en la terraza lo tenían un poco como... Entonces, pues era un sitio para hablar. Sí, es una terraza, es un restaurante-bar. Ajá. Hielo de eso que ya te lo bebes porque ya las tienes en la mano. Es decir, a la una y media de tanto hablar, al final a la una y media estaba cansado. Hazme el favor. Claro, claro. A la una y media ya estaba cantido. Como si hubieras sido tú el animador en lugar del festejado. Totalmente. ¿Te acuerdas que te dije, Mónica? Digo, estoy muerto. O sea, no puede ser. Es mi cumpleaños. Entonces, estuvo guay, pero me faltó un poquito de azúcar. Explosión. ¿Sabes qué siento? Que si pienso en el año pasado, de no sé por lo de la vecina, que siento que ahora podemos hablar de las diferentes vecinas, pero que siento que el año pasado como que explotó la tacha. Una fiesta larga, este, en el jardín, traje de vallo, tu, 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 tu. Claro, pero es una mini. Y está el gallinazo también. Sí, gallinazo. Me encanta. Entonces, bueno, ese es mi este. Sigo yendo al gimnasio. Sigo con la, por favor, loqueros, la caperucita roja, que está on fire. ¿Qué es? Por favor. Ya nos hemos hecho las fotos, ya todo el cartel que lo ha hecho. O sea, ha hecho un dibujo. Os lo voy a enviar, hermanas, ahora mismo. Ha hecho un dibujo Abraham, ¿sabes qué es? Ay, Abraham es un talentoso. Sí, lo ha hecho. Todo hace, ¿ves? Y lo hemos utilizado, es que está, está muy guay. Esposos, talentosos, cariñosos, festejosos, es lo que queremos. Todos, todos. Y lo vamos a subir. Así como tú dijiste de Ernesto. ¿Por qué? Porque, mis queridos loqueros, o sea, les hemos hecho caso, les hemos hecho caso. Y vamos a dejar en historias destacadas absolutamente todo de lo que hablemos en el programa. Así ustedes no van a estar perdidos, ¿va? Sí. Ah, parece cierto. Ya lo vi. Porque 181 episodios después, estamos siguiendo sus recomendaciones. Exacto. Somos un poco lentos. Un poco en las matemáticas. Un poco lentukis, pero bueno, pero ahí vamos. Oye, chiqui, está increíble este flyer. ¿Cuándo lo vamos a poder compartir en redes y en la vida y comprar boletos y todo? El miércoles ya los boletos empiezan a estar, están a partir del lunes, estuvieron ya en boletia para que los compren. Hay oferta del 30% de descuento, es decir, o sea, que casi que un niño te sale gratis y llevas dos. Entonces está muy bien. Lo que quiero es que como que se lo pase la gente muy bien. Eso es para mí fundamental de esta obra de Capricita Roja. Chiqui, yo voy a ir, yo voy a ir, perdóname nada más, dime una cosa. ¿Qué día es el estreno? El estreno es el 2 de marzo, sábado 2 de marzo. Vamos a tener dos funciones para los niños de las 11 de la mañana y niños y papás, porque los papás se lo van a pasar, yo digo, que el doble que los niños y a la una de la tarde. O sea, hay dos horarios, ¿va? Para que salgan directamente los niños y a comer. Esa es la función. Yo ahí voy a estar ese día, ya lo apunté. Voy a comprar mis boletos muy a tiempo y voy a estar ahí. Muy a tiempo. Muy a tiempo. Y tú, Mónica, perfecto. Cuéntanos. Bueno, yo quisiera decir que la pasé muy bien en el cumpleaños de Chiqui, pero si entiendo, comí como si no hubiera un mañana. Al día siguiente dije, ¿qué es esto? Por Dios. Pero ¿saben qué? Soy joven y todavía puedo comer así choripán con queso y tal. En fin. Yo sé que Mónica cometió un error en mi cumpleaños. ¿Qué? Decirlo. Sí, no llevé suficiente suéter. Me estaba helando al final. No, se convirtió en helada madrina. Me estaba helando. Y se congeló ahí. Ahí se quedó paleta. Congelated. Pero bueno, ya aprendí mi lección y trataré de no olvidarla, aunque siempre voy por la vida sin suéter, ya se sabe. Pero bueno, déjenme decirles lo que me pasó esta semana. A ver. Que no tiene, pero ni comparación con las fiestas de Tamara y no tiene ni comparación con el estreno de Chiqui. El otro día estaba yo aquí en donde me están viendo. Para ustedes que no me ven, estoy en mi escritorio, en mi casa y llegó el súper porque a nosotras todavía a veces pedimos el súper. No vamos al súper porque bueno, la vida se enreda y ya la pandemia nos dejó algunos buenos hábitos. Entonces ya contesto. Ah, sí, es súper. Entonces les digo a mis amigos con los que estaban en la junta. Amigos, denme un segundo. Voy a recoger el súper. Ahí vengo. Bajo corriendo mi cartera, el garrafón, ta, 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 ta. ¿Estás saliendo con el de Cornishop? ¡No! ¿No? Con el de Didi. Con el de... Era en realidad Walmart. Eran tres garrafones de agua y mi súper, ¿no? Entonces bajo, ya, señor, le pago, ta, ta, ta. ¿Con doña Lucha? ¿Con doña Lucha? No, es un carrito, ¿no? Es un carrito. Imagínate que te digo que estoy saliendo con un carrito. Señor, le pago, ta, ta, ta. Y me dice, señor, le pongo los garrafones en el... ¿Cómo se llama? Elevador. Sí. Ya me los pone ahí. Yo agarro las bolsas. Hasta luego. Digo, porque dejé mi junta a la mitad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya subo en el elevador con mis bolsas de súper y digo, ahorita que termine mi junta, salgo por los garrafones. Porque si no, va a ser salir, entrar, salir, entrar. Entonces ya, llegué. Tres horas después veo un mensaje en el chat de vecinos. Amigos, hay unos garrafones en el elevador. ¡No! Y contesta una vecina. Llevan tres horas subiendo y bajando. Y yo, haqué la chingada a mis garrafones. ¡Hala, te los hayas dejado! Y les pongo, perdón, son míos. Y mi hermana, ay, perdón, estaban aburridos y salieron a pasar. Híjole, ¿sabes qué? Es que esta anécdota me iba a servir para dentro del programa. Oh, qué ama. Pero guárdala, guárdala. Y nos sigues diciendo así. La vuelves a decir. Oye, salí por mis garrafones. Qué oso, mano. Se escuchaba los garrafones. ¡Woo! ¡Woo! ¿Sabes cómo? No, como la burbuja. ¡Qué oso, güey! ¡Qué fuerte, tío! ¡Ay, qué cosa! Así es la vida del Godinez en su casa. Y eso es lo que voy a decir, que fue mi highlight de la semana después de ver a Chiqui y abrazarle en su cumpleaños. Y quiero decir algo aquí públicamente, que ya sé que ya lo hemos dicho, pero Abraham, neta, está que se cae de guapo. ¡Ay, qué guapo es! ¡Está muy guapo! Y aparte, como es tan bueno, lo hace todavía más guapo. La verdad es que sí. Sí, sí. O sea, siempre que viene alguien a casa, ayer ya le dije a Pilar Bolívar, ¡ay, ya, ya, ya! Porque como que lo piropea vivo de, por favor, el más guapo es que todo así. Y ya, guapa. Y encima se pone rosa el pobre Abraham. Bueno, le puedes decir, en mi caso, que no es el de Moni, porque Moni es una pequeñuela, pero en mi caso es como su tía, diciéndole, ¡mi niño tan guapo! ¡Oye, mi niño! Pero además, ¿de qué se chivea? Sí, te voy a decir algo. Sí, chiquito, mi chocho. Te voy a decir algo, la verdad. Abraham me súper chuleó cuando llegué al cumpleaños de Chiqui. Entonces, ¿de qué se chivea? Si él también es así todo. ¿Y sabes qué? Me dijo, pues te voy a decir algo, cuando se despertó, pues yo creo que dijo, buenos días, no sé qué, qué bien ayer, no sé. Y me dijo, ¡qué guapa es la Mónica ayer! ¿Me dijo eso? Ah, ya ves, ya ves. Sí, sí, sí. ¿Ya ves? Es un tipazo. Es un tipazo. Eso sí, no nos queda la menor duda. Pero bueno, mucho jijiji, mucho jajaja, Tamara Vargas tiene un tema para este episodio súper especial y lo trae preparado. Estamos listos. Así es, así es. Todavía no sé cómo se va a llamar este episodio a estos momentos de la vida. Vamos a ver. No sé si se va a llamar, eh, ¿conóceme aún más? No, porque, no, 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 parte 128. No, 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 son preguntas que no es necesariamente que tengan que ver con nuestra vida, pero sí. A ver, ahí les va. Voy con la primera. Estoy lista. Ah, ya, ya. Es que esta pregunta, esta pregunta la hice en radio hace un rato y me gustó muchísimo. Me hizo además en ese momento recordar algo que mi papá le decía a mi mamá, que ahorita les voy a decir. Pero la primera pregunta dice así. Si tuvieras un letrero de advertencia aquí en el pecho, ¿qué diría? O sea, si tuvieras un letrero aquí por la vida que anduvieras con un letrero, ¿qué diría? ¡Buenísimo! En mi caso, yo había puesto que tenía yo uno en el pecho y otro en la espalda. En el del pecho decía, aléjenme del pan. Y no era el Partido de Acción Nacional, pero si se entiende así, mejor. O sea, también, aléjenme. Y de la espalda decía, solo acércate si traes buenas vibras. Esa es mi letrera. Muy bien, me gustan. Si no, ni te me acerques. Me gustan, me gustan. A ver, Moni. Y me hizo recordar, perdón, nada más, que mi papá le decía a mi mamá, mi mamá, a dondequiera que iban caminando por la calle, se paraba a saludar a alguien como al reina del carnaval. O sea, entonces mi papá le decía, te voy a poner un letrero como dicen los camiones urbanos, cuidado paradas continuas, porque va uno caminando y de repente te paras. Me encanta. Así, porque mi mamá así era. ¡Hola, fulanita! Y se paraba y platicaba, y luego otro ratito. ¡Oh! Y así se volvió a parar. Entonces, ustedes, si tuvieran un letrero de advertencia, ¿qué diría su letrero? Mi letrero diría clarísimamente, soy llorona y qué. Eso. ¿Y qué, güey? A ver. No me juzguen. No, no me juzguen, ni me tengan lástima, ni me hagan así, o sea, así de que. Pásame un pañuelo, eso sí. Exacto. Pásame un kleenex, pero yo soy llorona y qué, o sea. Muy bien. No es en contra de mi voluntad, no es porque no me pueda aguantar, es porque es lo que hay, o sea. Así soy. Así soy. Claro. Y digo, no es como que, como otras personas que dicen, yo soy malmudienta y qué. No, yo soy llorona y que eso no le hace daño a nadie. Exacto. Exacto. Muy bien, muy bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Chiqui. A ver, yo creo que el mío diría, a ver, diría, baila conmigo en mi lado derecho, porque en el izquierdo no veo. Es que hay mucha gente que me hace chistes y me hace gracias por el lado izquierdo y los pobres piensan que no me hace gracia, pero es que no los estoy viendo y no se dan cuenta. Entonces les diría eso. ¿Sabes? Porque muchas piensan que hay muchos, los amigos nuevos que conozco ahora que piensan que me lo estoy inventando. Bueno, que me lo estoy inventando. Pero es que ves, pero es que te digo, o sea, chiqui, te lo digo porque, o sea, tu ojo se ve igual al otro y porque yo creo que ya lo tienes muy claro lo de, o sea, el movimiento. Exacto. Y las distancias y todo eso. Entonces, lo muy manejado ya. Sí. Entonces, todo lo que quieran, pero por el lado derecho. Quieres que te haga caso del lado derecho. Exactamente. Pasen por el lado derecho. Estoy abierto. Me encantó. Ok, pues esa es la primera pregunta. Ahí les voy con la segunda. Mónica, ¿a quién de toda tu vida le darías otra oportunidad? Ay, Dios. Híjole. ¿De toda mi vida le daría? Ok. ¿No voy a decir depende, chiqui? No, de lo que sea. No voy a decir depende. Voy a decir. Bueno, pero a ver. ¿Vas a decir qué? Depende. Bueno, pero a ver. No, 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 vaya. Muy bien. Ok, voy a decir que a todas las personas en mi vida, a las que han sido infalibles, que son trascendentales, cruciales, básicas, fundamentales y que por alguna razón hemos necesitado mutuamente una segunda oportunidad. En todas ha existido, así que no me quedo con las ganas de ninguna de esas, pero digamos de las demás que están por ahí, que no hemos tenido, pues fíjate que sí tengo un ex al que le daría una segunda oportunidad. fíjate. Ah, pero creo que me estás contestando otra pregunta que voy a hacer más adelante, pero no importa. Bueno, no importa. No importa, habrá otra tal vez respuesta para esa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, hay un ex al que le daría una segunda oportunidad. ¿Otra oportunidad? Maestro, por favor. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, voy a omitir su nombre, puedo. Bueno, yo solo digo Moni, ¿verdad, Tamara? Que puede ser una de las preguntas. Exacto. ¡Ay, culerillo! De hecho, la siguiente es, ¿y cómo se llama? Bueno, está bien, ¿no? Pero, pero, este, no sé si él me la daría también, fíjate. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¡Auch! ¡Hala, qué fuerte esto! ¿Te la dio antes? ¿Digo qué? ¡Ay, sí! ¡Me, me, me, me! ¡Sí, qué bueno! A ver, Chiqui, ¿a quién de toda tu vida le darías otra oportunidad? A ver, yo le daría oportunidad a todos aquellos que no me dieron a mí una oportunidad. Les daría la oportunidad de que me dieran la oportunidad. No sé si me explico bien. Es un poco otra vez igual. Pero, gracias a ellos, la verdad, estoy en México. O sea, gracias a ellos, literal, estoy en México. A todos aquellos que no me abrieron nunca la puerta de sus teatros, que no me brindaron nunca subirme al escenario, que no me brindaron nunca el crear algo para mí que estuviera como que yo me pudiera lucir. A todos esos, que a muchos se los he dicho, a esos les daría una oportunidad para que me vieran, ¿sabes? Porque yo realmente en España, yo tenía mi trabajo y era muy feliz trabajando en lo que hacía. Pero yo llamaba puertas para hacer teatro y para hacer cosas y, en verdad, no me abrieron. Me tenían todos como muy buen amigo, eso sí, pero, en verdad, ninguno, ninguno, o sea, me dio la oportunidad. Entonces, gracias a ellos estoy aquí. Que si te lo hubieran dado, qué diferente hubiera sido. A lo mejor hubiera saberte un camino allá. Qué bueno que no, Chicardo, porque si no, no estarías aquí. Totalmente. Por algo, por algo son las cosas. Exacto, por algo son las cosas. Pero es que yo sé defenderme, o sea, yo sé cómo defenderme. Entonces, es que nunca me dieron la oportunidad de defenderme, de que me vieran como era. Entonces, ¿ellos se lo perdieron? Sí. ¿Quién me tiene ahora? México. Me encanta. Bueno, voy con la siguiente pregunta que está muy... A ver, Mónica, si solo pudieras tener dos electrodomésticos en tu casa de por vida. Cállate. De por vida. No, no me callo. ¿Cuáles elegirías y por qué? ¿Solo dos? Dos electrodomésticos. Ok. Sí. Ok, estoy lista. A ver, vamos. ¿Qué dices? Parcialmente, pero bueno, ok. Primero que nada, tendría... Primero voy a decir por qué no voy a elegir la cafetera. No voy a elegir la cafetera porque podría hacerme cafés con una prensa francesa. Eso te iba a decir, con la francesa y ese no es el electrodoméstico. Muy bien, muy bien. Ok, entonces voy a elegir lo que me acabo de ganar en la rifa navideña. Aprovecha para decirlo porque es una maravilla. Es que él, yo sé que ahorita ya estamos en enero y lo que tú quieras, pero en mi oficina hace la rifa navideña en enero. Cuando se les pega la gana. Cuando se les pega la gana. Pero ¿sabes qué? Al briefia. Y entonces hicieron la rifa navideña y me gané una freidora de aire. Ahí ya lo sabía. No, es que se lo acabo de decir. Es que lo dijo ahorita. Se lo dije a Tamara de lo que te conectaras. Pero me gané una freidora de aire que además es olla de cocción, pero olla de, ¿cómo se llama Tamara? ¿Qué dije? Lo de... Oye, express. Está genial. O sea, es todo. Es todo en uno. Sí, no es una... Chingados. ¿Cómo se llaman esas que hacen todo? Este... No, de la mini... Picalica Bulinex. Ah, no es una Thermomix. No es una Thermomix. No, no, no. Pero ese sería un electrodoméstico que me quedaría, sin duda alguna. Y otro electrodoméstico que me quedaría es una especie de batidora para mis jugos verdes que me encantan. Y odio, como detesto la licuadora. Esa batidora puede... Ah, pero bueno, que es la... ¿Cómo se llama? Este... Batidora. Como... No, no, no. ¿Cómo se llama, amor? Porque este... Donde hacemos los jugos y todo. No, no, no. Pero el... El vaso. El vasito. Sí. El vasito. El vasito. Es que parece como un cohete. Sí, sí. Sí, eso. Eso. Porque además... Nutribullet. Nutribullet. Exacto. Que no tengo un Nutribullet, pero lo conservaría si ese lo tuviera. Porque además... Es muy bueno. Jugo verde, pero pica, pero... Pero muele, pero bate. Ajá. Entonces, no tengo Nutribullet, pero me lo quedaría. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo tendría un refri porque, Kari, mucho... Ah, muy bien, pues... Pero no sé si... ¿Refri es electrodoméstico? Yo creo que sí. ¿Qué es? ¿Sí, no? ¿Un coche? No, no. Es que se me hace que los electrodomésticos son como chiquillos. No, pues así. O sea, ¿dónde compras el refri? En un sitio de... Eh... ¡Electrodomésticos! ¡Electrodomésticos! Sí, sí, claro. ¿Cómo comprarían blancos? Pues sí, no, sí, sí, sí. No, sí. Bueno, pero sí es... O sea... ¿Sí es plateado? No, no es cierto. Ay, sí. Kari, no pasa nada. Yo lo compraría en blancos. ¿Dónde las toallas? No, sí, ¿verdad? No, donde lavadoras y secadoras y refris y estufas. Eso también. ¿Este es electrodomésticos? ¿Estufas? ¿Estufas? ¿Está donde electrodomésticos también? Ay, otra vez vamos a entrar a las 12 uvas, Dios mío. ¡No! 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 La pregunta es... ¡Línea blanca! Lo que quería yo decir era línea blanca, no blanco. Línea blanca. Línea blanca. Sí, sí. Bueno. La pregunta es, loqueros y loqueras, además de su mamá tremendo. Suenan tremendo. ¿Ustedes creen que el refrigerador es o no es un electrodoméstico? Por favor. Sí, sí. Déjenlo. Chiqui, elegiste lo mejor del mundo. Sí, güey, la verdad. Te lo juro. Vamos a preguntar, o sea, yo esto... O sea, es que no pienso quedar otra vez como con las 12 uvas. Yo voy a preguntar a la Siri. Oye, Siri, ¿el refri es un electrodoméstico? A ver qué me dice. Vamos a ver, a ver qué me dice, porque yo no quiero quedar así. ¿Me contesta? Refrigerador, no sé qué. A ver, aquí tengo. Electrodomésticos, Wikipedia, la enciclopedia Libre. En lo que ustedes investigan, lo que no sé. Sí, sí, sí. Es un refrigerador. Sí, es un refrigerador, también un electrodoméstico. Dice, dispositivos que pueden ser mecánicos, eléctricos y electrónicos. Y entonces, ahí entra el refrigerador. Chiqui, la verdad, muy visionario de tu parte. Pues sí, tú ganaste, Chiqui. Porque el refrigerador es bueno, te mueres y no lo tienes. O sea, mucho jugo verde, pero, Cari, o sea, la fruta... No te quiero perder. Tienes que ir al mercado todos los días. Al huerto. O sea, la light fried esa, muy buena, pero, Cari, el brócoli seco. Bueno, Chiqui siempre ganando. Entonces, bueno, yo y refri... Entonces, uno más uno, porque ya ganaste un electrodoméstico muy ganador. No, Cari, pero en este refri... No, muy bien, muy bien, muy bien. En este refri... Refri congelador. Podéis meter vuestras cosas, ¿va? Gracias. Ah, gracias, gracias, gracias. Vivamos juntos. Pues yo creo que el refri, y para mí, a mí sí me echa una mano, la verdad. Muchos dicen, ay, pero es que hay las ondas y no sé qué. Pero a mí el microondas forma parte de mi vida, la verdad, también. Entonces, elegiría esos dos. Excelente. Porque no sé si elegir la Alexa también, ¿sabes? No, la Alexa sí no es electrodoméstico. No, es un electrónico. Es un electrónico. Entonces, mira, Alexa. No, no. Bueno, ya está. El microondas... Es nada despedida. Alexa, despídete. Alexa, eres el rival más débil. Tamara, ¿cuál es? Bueno, yo, 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 yo. Yo elegiría... A ver, ¿sabes qué? Nada más para hacer el gasto, porque la verdad es que la usamos nada, que es la Thermomix, ¿no? Pero pues esa te cocina, te muele, te muele, la, 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 la. Esa es divina. ¿Por qué no la usas? ¿Por qué no la usas? No usamos nada. Porque, honestamente, te digo por qué. Porque Lore cocina mil veces mejor y dice, ay, señora, es que... O sea, como que no. Claro. Como que esto, ¿qué? ¿Esto qué? Oye. Como que le echa más sazón, como que... Entonces, te, te, te cambio mi freidora de aire por tu Thermomix. Es que ya tengo freidora de aire. Mi refri por tu Thermomix. Bueno, ya. Es una buena carta para cambiar, de canje. Pero bueno, este... Les voy a decir la siguiente pregunta, porque sí quiero avanzar. Venga, venga, porque... Mónica, ¿cuál fue tu mayor logro? Este es muy tierno. A ver. ¿Cuál fue tu mayor logro en la infancia? A ver, ¿qué habrá sido? Mayor logro en la infancia, pensando que la infancia sea tipo hasta sexto de primaria. Ándale. ¿Qué dijiste? ¡Yay! Así que me acuerde, así de entrada, no tanto que me hayan contado, sino que yo me acuerde. Siento que estaba muy orgullosa y feliz de haber sido, fíjate, chiqui, la mamá de la caperucita roja en una obra de teatro. ¿Qué estás contando? Yo creo que ha de haber sido primero de primaria. Yo era la mamá de la caperucita roja y la caperucita roja era, por supuesto, la maestra. ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué cosa más rara! En lugar de que la maestra fuera la abuelita. Yo creo que ella estaba de aquí para allá jalando niños, entonces tenía que estar siempre cuadro. Claro, tienes toda la razón. Voy a buscar esa foto. Aunque debió haber sido entonces el lobo para taparse la cara. Voy a buscar esa foto porque tengo tan presente ese recuerdo, ese disfraz, ese teatro, ese escenario. Lo recuerdo todo. Entonces voy a buscar esa foto, sí la tengo. Muy bien, Mónica. Muy bien. Bueno, yo creo, o sea, tengo logros así muy bonitos, la verdad, logros muy bonitos porque pues uno siempre participa en el festival de fin de curso y siempre hay medallas y ese tipo de cosas. Entonces tengo, pero para mí uno de los recuerdos más bonitos es cuando entré a formar parte del pueblo, del pueblo de Jesucristo Superstar, yo era del pueblo, el que salía con las hojas de olivo y cantando ¡Oh, sana, hey, sana! Pero a este niño le vieron de que tenía cualidades para hacer más que el pueblo. Entonces del pueblo pasé a ser leproso. Yo decía, o sea, es muy fuerte, este niño tenía muchas cualidades. No era cualquier mujer del pueblo, era un leproso. Y decía, llévame que no puedo andar. Esa era mi frase. Pero de este niño vieron que todavía tenía más posibilidades y empezó a salir en el cuerpo de baile de Simón Celote. No me salgas. ¿Pero qué me estás contando? Este niño todavía vieron que tenía más y ya era uno de los ángeles al final de Jesucristo. Azules. Ah, no. Superstar. Me tiene todo esto. Qué bárbaro, qué polifacético y qué talentoso. Entonces, yo creo que durante un año y medio, dos años, Jesucristo Superstar y crecí como personaje muchísimo ahí. Mi hermano era que lo metía a mi hermano Pepe, que siempre me lo echan cara, me dice, hijo de tú, dice que me metiste, fui lo menos ahí, no hacía nada. Yo era el olivo. No, era uno de los leprosos, dice, pero ni siquiera papá me reconocía porque iba tan vestido de leproso que ni siquiera me reconocía. Ah, me encanta. Oye, te digo, el que hacía de Camilo Sesto, el que hacía de Jesucristo, Alfredo, se llamaba, que habrá sido este chico, era guapo, guapo, era muy guapo como Jesús, como todo, era muy guapo y su forma de dirigir, porque él dirigía. Y entonces, me acuerdo, no se me va a olvidar, claro, yo, o sea, era un adolescente, era niño adolescente. Y entonces, había un momento que los leprosos le teníamos como que jalar, ¿no?, para abajo hasta que él grita, ¡salvaos vosotros!, ¿no?, porque todos estamos como encima de él. Ese momento de que yo agarraba a Jesucristo y le tocaba por la espalda y la acariciaba, yo para mí era como de, ¡guau!, ¡es un sueño esto! ¡Ay! Ya lo creas. Ese es muy pequeño. Pero claro, lo voy a estar ojitando. Chiqui, ¿cuántos años tenías cuando todo esto pasó? Pues yo creo que tendría unos catorce, quince, algo así. Y sería, ni de loca, ¿tienes una foto? No, no tengo, no tengo de... ¿Tu madre? No. No, de ahí no. Mi madre tiene de cuando hice de papa, ahí sí. Sí, fue la primera. ¡Ay, sí, me acuerdo de esa foto! ¡Esa fue la primera! La pusiste. Hice de papa. O la pusiste de monaguillo, ¿cuál fue el caso? O sea, esta fue uno que era de papa y mi madre me hizo el traje de un día para otro con su traje de novia, me lo hizo. O sea, divino. ¡Ay, qué linda! ¡Amo a Lola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué linda señora! Tenía yo seis años cuando hice de papa. ¡Ay, chiqui! Sí, sí, cierto. Bueno, entonces, ese es un logro. Bueno, bueno, bueno. Tamara. Yo voy a decir algo que mi mayor logro, que creo que hasta lo digo en conferencia y todo, porque de verdad que me siento muy orgullosa. Aunque ya no estaba en la primaria, justo estaba en primero de secundaria, ¿por qué? Porque entré a primero de secundaria de once años, pero seguía siendo una niña, ¿estás de acuerdo? Claro. Pues mi mayor logro fue haber entrado a la universidad al mismo tiempo que la secundaria. Entonces, cuando entré a la Facultad de Música, que presenté mi examen y además, lo presumo mucho porque, a ver, la Facultad de Música de Jalapa es como, oh, wow, ¿no? Y entonces, yo no venía de Jalapa. En Jalapa, además, existe una cosa que se llama el CIMI, que es el Centro de Iniciación Musical Infantil. Ajá. Y es como, tiene todo el prestigio y los niños que salen del CIMI prácticamente, automáticamente entran a la Facultad de Música. Y yo no, yo venía de Veracruz, del EMBA, de la Escuela Municipal de Bellas Artes, entonces todo el mundo así como de que, ¿qué? O sea, excuse me. Así que así. Excuse me. Ajá. Entonces, cuando yo presenté mi examen para la universidad, así a los once años, me acuerdo perfectamente que el maestro Eugenio Slesiak, polaco, pues, se sorprendió tanto, o lo hice muy bien, o lo que sea, que me dijo, ah, pero usted viene del CIMI. Y yo, no, vengo del EMBA. Así como, pum, pum, pum. Es como, tin, tin, tin. Exacto. Con un orgullo que lo dije. Era lo bueno. Y así como que, ah, bueno. Y entonces, sí, pues yo creo que esa es de las cosas que más, de mis mayores logros en la infancia. Voy a pasar a la siguiente. Ay, a ver, este, y como ya estamos mucho de tiempo, pero tengo muchas. Venga, venga. Podemos hacer otra segunda parte, ¿eh? O sea. Sí, ¿verdad? A mí estas me encantan. Chiqui. Sí. ¿Sabes que tu juventud quedó atrás cuando? ¿Cómo? Yo todavía. Eso. ¿Atrás de dónde? ¿Atrás de quién? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Detrás de quién? A ver, mi juventud quedó atrás, quedó atrás. Yo creo, es que ¿sabes lo que pasa? Que es verdad, puedo quedar como loquito, pero siento que he vivido muchas juventudes. Te lo juro por mi madre. Diferentes etapas donde siempre me he sentido como, pero yo siento, yo siento, no sé, a lo mejor alguno de estos trabajos que he tenido de mierda, que he dicho, esto es ser adulto y he tardado dos segundos en irme y buscar otra diversión. Pero he tenido así como cosas. Pero yo creo, yo creo que cuando uno empieza como ya a hacerse, cuando uno se da cuenta de lo jodido que uno puede estar y que ya lo tienes a tu madre para que te haga tus huevos fritos con patatas y que dices, hostias, tengo una loncha de jamón de pierna para una semana. Ahí dices, hostias, se me acabó ya, claro, se me acabó ya, ¿sabes? Ahora ya es el adulto, no te queda otra. Entonces hay que sobrevivir. Entonces yo siento un poco así, he tenido diferentes flashbacks en mi vida donde he tenido que decir, pues chicos, te tienes tú y te tienes tú. O sea, adiós tu niñez. Bye. Anda, 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 anda. Mónica, ¿cuándo sentiste que el señorismo llegó a tu vida y tu juventud quedó atrás? Bueno, voy a decir, por ejemplo, yo creo que la vez que sentí que, híjole, que ya esto es cuesta abajo, digamos, que ya aquí todo valió. Yo debo 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 espoilar que hubo una vuelta atrás, pero bueno, ese momento fue el día que llegué en la pandemia a la nutrióloga y que me dijo pastilla uno, pastilla dos, pastilla tres, pastilla cuatro. Tienes que darle así cuatro pastillas diarias. Y yo dije ya valió madres, ya valió madres. O sea, no puede ser. No tengo ni. Sí, le dije no tengo ni 40 y en ese momento no tenía ni, no sé, 38 y me estás diciendo que voy a tener que tomar cuatro pastillas diario. Y ahí me dijo, no te preocupes, es por un tiempo. Y de hecho, déjenme espoilarles el final. Todavía no, no, no llegamos al final, pero tal vez ni una tenga que tomar ya para siempre. Porque estoy viendo si me quedó. Ya eso se los voy a decir después, pero amigos, amigas que tienen problemas de tiroides, no todo está perdido. En fin. Eso. Muy bien, muy bien. Entonces, lo sentí, pero le dimos la vuelta. Así que. Sí, habrá otras cosas que nos hagan sentir que somos señoras, porque por supuesto que sí, ¿no? Que si la planta, que si los alejos. Obvio, obvio. Y sobre todo, no importa, la juventud no quedó atrás. Déjame decirte otra cosa. El día que me gané la, esta, el fryer. ¿Freidora? Había un montón de regalos. Entre ellos, muchas botellas, o sea, ron, vino, gin, no sé qué, ta, 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 y freidoras. Y yo, la freidora, no mames, gané el mejor regalo. Soy una señora, bye. Soy una señora. Oye, es que no me digáis, no me digáis que no, que ahora el subidón queda que te regalen calzones, calcetines, toallas. Ah, toallas. A mí que me regalen toallas, me dan la vida. Pero, pero, pero que estén ricas, o sea, que sean. Claro, claro, que no sean cálidos estas. Sí, sí, que no sean licas. Porque yo siento que hay unas toallas muy, muy fluffy, pero que no secan, que nomás como que te hacen así masaje. Masaje, y esas, sí, son tan feas como las toallas mijas. Entonces, no, unas que sí secan. Bueno. Cámara. Ah, yo voy a decir que. ¿Cuándo? Yo supe que quedó mi juventud atrás cuando me saqué estos lentes, que tienen todo el aumento, ya soy Eugenio Derbez en el, ¿cómo se llama ese personaje? El doctor Armando Hoyos. Estoy Armando Hoyos. Y entonces, aparte, como, como no, no me gustan los, los, este. Los de cerca y lejos, a la vez. Los de cerca y lejos, entonces tengo que estar cambiando al de cerca, al de lejos. Y dije, por supuesto ya, la juventud quedó atrás, porque además, a ver, yo uso lentes desde los doce años, ya hubieras dicho que desde ahí, pero como me operé en dos mil cuatro, y por diez años, la juventud no estaba en mí. De dos mil cuatro en dos mil catorce, yo veía como la mujer biónica, impresionante. Y en dos mil catorce, con un día, otra vez dije, ¿qué es esta? Y entonces, bueno, ahora ve cómo veo. Déjame preguntarte algo rápido para que sigas con tu otra pregunta, pero ¿no has probado los multifocales? O sea, los degradados, así. Ajá, ajá. Esos son los que estoy diciendo que no, no, nada más no lea. O sea, es lo que usted lograste. No, 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 lo lea yo, no. Pensé que los que estaban. Porque bajo subo, subo bajo, y estoy de un lado al otro. No, no me gustan. Ah, ok. Oye, este, me voy a ir con la última. ¿Les parece? Ya después dejaré para la última. Ay, les quiero más preguntas. Ahí se va, a ver, esto yo creo que es linda. Mónica, si te encontraras una caja con los objetos que has perdido en tu vida, ¿cuál rescatarías? Qué guay. Qué guay. Me encanta. Pues a ver, se va a oír rarísimo esto, pero una blusa que no sé dónde quedó, dónde chingados quedó, que me encantaba. Era una blusa de botones, de cuello, no de cuello de camisa, sino como de cuello medio, ¿hace cuenta? O sea, imagínate como medio de cuello, medio de sacerdote, como medio entre de sacerdote y medio de china, ¿hace cuenta? Este, tenía unas manguitas así medio abombadas, pero no de niña de, de, este, primera comunión de los noventa, medio abombaditas, y tenía como unos pliegues muy bonitos en la parte de arriba, porque la. O sea, muy coquete. Sí, era muy bonita. Muy coquete. Y de hecho, era bastante como ceñida, porque la saqué de mi, de mi, de mi diario y luego ya no supe dónde quedó, porque dejó de quedarme, y estoy segura que hoy me quedaría. Por favor, si está por ahí, que regrese a mi universo. En la caja, en la caja perdida. Mira, dame esa maldita caja, Tamara, dámela. Esa camisa, esa camisa ya está en la isla, esa de la ropa. Ay, yo creo que sí. Exacto, ay, qué triste. Está toda la ropa. Yo creo que sí. A ver, chiqui, ¿tú qué rescatarías de esa caja? Yo, a ver, rescataría, mira, yo tenía un maletín, literal, un maletín con mis óleos, trapos, aguarrás. Ese maletín tenía un olor, una caja de acuarelas que ya estaban manchadas unas con las otras. ¿Y por qué ya no pintas? El color, no sé, porque pues hija, pues como que de repente la vida te va y no te paras a decir, pero tenía un maletín lleno de todas esas cosas con ese olor. Ya sé, ya sé, la guardás. De eso, entonces, ¿qué habrá sido de ese, de ese maletín? No sé si mi madre lo tiene, lo mismo mi madre lo tiene. Voy a preguntar la mañana. Ay, sería buenísimo. Buenísimo y te lo traes. Sería increíble. Pues ese. Ándale. Ese lo tengo muy bueno. Bueno, pues yo elegiría, que hace no tanto estaba yo hablando con mi hermana de eso, yo elegiría dos cosas. A ver. Mi fabuloso Fred. Ah. Que ya no lo venden, que ya no es como el que era antes y que yo, a mí me lo, me lo todas mis Barbies, ya sé que son, no, tampoco tenía tantas, pero dentro de las Barbies que guardaba, que no eran muchas, guardaba lo que a mi gusto fue de las mejores cosas que me trajo los Reyes Magos, que era la nevería de la Barbie. Yo no sé qué le pasó ese año a los Reyes Magos, no sé si ganaron la lotería o de veras me porté súper bien, este, porque han de haber hecho un gran esfuerzo, yo ni siquiera lo pedí, pero para mí ver esa senda caja con la nevería de la Barbie, que además, escuchen esto, los asientos de la nevería, los podías volver copa de helado de verdad para ti, la niña. Ya me acordé de eso. Qué bonito. Y los asientos de la barra eran las cucharas para ti, o sea, era lo máximo la nevería de la Barbie, y sí sé dónde se quedó, se quedó en casa de mi ex suegra, allá en Jalapa, o sea, que jamás en la vida yo recuperaré eso, nunca, jamás. No. Entonces, sí, en esa caja de objetos perdidos, elegiría eso, el fabuloso Fred y mis cosas de Barbie. Me encanta. Listo, punto, se acabó. Bueno, pues hasta aquí las preguntas que hay muchas, pero bueno, ya. Espera, ¿lo podemos dejar para una segunda parte? Sí. Porque nos encanta esto muchísimo, porque es como de repente las neuronas comienzan otra vez a fluir. Pero me encanta, mientras que en otros podcasts, es que es divino, mientras que en otros podcasts es como, ah, chica, tu madre, sí, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. La Barbie. Una copa del mundo, sus asientos. Y mis acuarelas. Y mis acuarelas. Y mis lusita de pompones. ¿Qué es esto? Pues bueno, vamos a titular este programa Ñoñadas y algo más. Me encantaba. Oye, pero déjame decirte algo. Ese casi podría ser el título de cualquiera de nuestros episodios. Es más, podría ser en vez de Somos lo que hay. Exacto. Ñoñeros. O sea, bien fuerte. Bueno, y ahora nada más voy a decir algo, porque como siempre decimos, también queremos saber sus cosas, sus respuestas. Así que mándennoslas, los pueden dejar en un mensaje de voz, en arroba Somos lo que hay MX. O si lo prefieren, en los mensajes ahí que pueden dejar en el episodio en Spotify, ahí les leemos siempre Mente. Tamara, gracias por tanta Ñoñada. Gracias, gracias a ustedes por contestarlas. Y ahora, vamos a lo que sigue, que es Recomiéndame lo que hay. Bienvenidos a Recomiéndame lo que hay. ¿Y qué hay? Pues fíjate que lo que hay justamente es algo que salió, una nota que salió recién recientemente y que yo, Mónica Alfaro Altamirano, les voy a recomendar. Tal vez esto es algo que Tamara y Chiqui no van a hacer. Es más, me atrevo a decir que no, tal vez no lo van a hacer, pero yo se los voy a recomendar porque yo sé que allá afuera hay quienes están ahí listos para esto. Recientemente salió la nota de que, bueno, no sé si ustedes conocen, ubican, recuerdan a esta banda famosa estadounidense que se llama The Killers. Si no la recuerdan, basta con que vean mi playera. Claro que sí, claro que sí. Los Killers. Sí, tú fuiste a verlos, ¿no? Yo he ido, yo he ido. Si no me equivoco, tres veces, no me acuerdo bien, pero creo que tres veces aquí en Ciudad de México. Bueno, pues recientemente se publicó la información de que nada más y nada menos uno de sus álbumes, de sus álbumes emblema, cumple 20 años y es el Hot Fuzz, cumple 20 años y así que para festejar, los Killers van a hacer lo que le llaman una estancia en Las Vegas. Durante varios días van a hacer conciertos en donde solo van a tocar, o eso es lo que entiendo, van a festejar el lanzamiento del Hot Fuzz, que de hecho es su disco más famoso, donde tiene Mr. Right Side, Smile Like You Mean It, Somebody Told Me. Bueno, todas esas los van a hacer en Las Vegas porque ellos son una banda de Las Vegas y lo van a hacer ahí en el Caesars Palace, o sea, pinche eventazo que va a ser en agosto. Este episodio, amigos, de Somos lo que hay, se publica el 31 de enero. Para este momento que están escuchando este episodio, ya salieron a la venta los boletos. Si Dios quiere, no, si Dios quiere, ustedes y yo, loqueros fans de Los Killers, vamos a ir a ese concierto. Háblale a Gary Cam que ella es también número uno fan de Killers, así que seguro ya lo sabe y ya los tiene. Así que tengo una recomendación de dos vías. Uno, si a ustedes les gustan los Killers, yo digo, vamos juntos a Las Vegas a verlos, a festejar los 20 años del Hot Fuzz. Yo digo, Ki, tú dices, Lers, pensé que ibas a decir Killers, Killers. Yo digo, y yo chila. Y si no, voy a decir algo. Yo creo, yo nunca he viajado, he hecho un viaje específicamente para ver un concierto. Así que mi recomendación es que se haga, güey. ¿Sabes por qué? Claro. Todo lo mismo que dice Ernesto. ¿Qué fue lo que dijo Ernesto? Dame la frase, Tamara, ahorita que... Por favor, si no vas por todo, ¿a qué vas? Si no vas por todo, ¿a qué vas? ¿Tú sabes qué? Mira, no hay nada más bonito que ir a un concierto donde te sabes las canciones, donde quieres... Uf, que deberá ser esa. Justamente le he enviado yo uno de un concierto de un grupo español, Danza Invisible, a mi hermano. Porque nos recorríamos toda la ciudad... Sí, nos recorríamos todas las ciudades de España detrás de Danza Invisible. Ya conocíamos a los que estaban en la fila, a las que eran fan... Buenísimo, me encanta. Entonces, y hoy justamente pensaba, digo, es que no hay nada más bonito que ir a un concierto de tu grupo, de tu banda favorita, que te sabe las canciones, que empieza el primer acorde y tú dices... Exacto, y la cantas de pe a pan. O canciones que no te acordabas que sabías. Exacto, exacto. Entonces, aprovechalo y vívelo por nosotros, porque sí, te vamos a fallar en esta recomendación. Y si no van a ir, aunque sea lo que les recomiendo es este discaso que cumple 20 años este año, escúchenlo ya, es el Hot Fuzz, el primer disco de The Killers. Gracias. Hasta aquí mi recomendación, amigos. Bravo. Esta es la que me gusta de Danza Invisible, es la de Sin Aliento. Esa es la... Sin Aliento, sí. No sé quién es Danza Invisible, caray. Chécalos, chécalos porque te van a gustar. Danza Invisible cantaba... Sabor de amor, todo me sabe... Ah, caray, 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 caray. Se me hace que la de Sin Aliento era más famosa acá. ¿Era más famosa aquí? Sí, sí, yo. A ver, Tamara, ¿la vas a poner? A ver, dámela. Ay, sí, aparte suena súper principios de los noventas, finales de los ochentas. Sí, sí, suena. Rock es tu idioma. Super finales de los ochentas, buena, esa voz. Sí, pero no te imaginas, eran fabulosos. Ay, no, de verdad que sí, qué buena banda, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues muy bien tu recomendación. Muy bien. O sea, sobre todo a todos los que son fans de los Killers, o sea, se lo van a pasar. Vamos, es un sueño. Es un sueño. Ojalá que sí, para este momento, amigos, ya tenga boletos. Dios quiera, Dios quiera, manitos. Y sobre todo en agosto, que hace 75 grados, Karen, en Las Vegas. Ya sé, me voy a querer matar, pero ese va a ser un problema de la Mónica de agosto. Olídalo. Exacto. Exactamente. Por ahora vamos a escuchar mensajes de los loqueros. ¿Qué les parece? Vamos, vamos. Me encantan. Venga, lanza. Ok, vamos a empezar con este mensaje. Que sepan loqueros que nosotros comúnmente nadie de nosotros ha escuchado los mensajes hasta que los oímos aquí. Este mensaje yo ya lo escuché y quiero empezar diciendo, loca de los gatos, te mando un abrazo fuerte. Hola, locaros. ¿Cómo están? Otra vez soy yo, la loca de los gatos. Pues nada más para informarles. Ven que les había comentado que mi papá estaba enfermo. Bueno, pues él falleció la semana pasada. Fue muy rápido. La verdad es que tenía un cuadro muy complicado, entre ellos cáncer. Y bueno, pues nada más. Gracias por escucharme. Estamos pues obviamente pasando por el duelo. Mi mamá, mi hermana, muy tristes estamos. Pero pues sabemos que vamos a salir adelante. El mensaje también es para que se cuiden, para que todos nos cuidemos en nuestra alimentación, nuestra actividad física. Ya no tanto por estética, por pues estar bien, nuestro organismo, checarnos. Cuídense mucho, pues aquí les mando un abrazo y ojalá que ustedes también me manden unas bellas palabras. Los quiero mucho. Bye. Queridísima loca de los gatos, a ti, a tu familia, por supuesto, un abrazo. Nada me daría más gusto que evidentemente dártelo personalmente, pero saber que hoy más que nunca estos episodios y estas cosas locas y ñoñas que estamos diciendo puedan levantarte el ánimo de este episodio tan importante en tu vida que sé exactamente por lo que pasas y que en efecto el tiempo no es que cure la herida, es que el tiempo te ayuda a vivir con esa ausencia. Y entonces, bueno, habrá que dejar que el tiempo haga lo suyo y mientras, en ese tiempo, escucha Somos lo que hay, porque siempre dedicaremos con mucho cariño a todos los loqueros, especialmente, por supuesto, a ti. Claro, ay, pues loca de los gatos, ¿qué te digo? La verdad es que no me esperaba el mensaje así, pensaba que ibas. Pero, ¿sabes qué? Me parece tan increíble, tan bonito, que nos hayas dedicado un minuto para desahogarte, para decirnos, ¿sabes? Me parece tan bonito, entonces, como dice Tami, nuestra moneda de cambio, ¿sabes? Pues animarte es nuestro programa, es nuestro episodio, es nuestro podcast. Entonces, si en algún momento te hemos sacado una media sonrisa o en algún momento hemos conseguido, pues, quitarte un poquito, olvidar un poquito la pena, ¿sabes? Dejarla un poquito al lado, ¿sabes? Con eso ya somos más que felices. Entonces, nada, que te queremos y que mucho ánimo. Loca de los gatos, yo ya te había contestado tu mensajito, así que ya no voy a replicarme con Tamara y Chiqui, pero te mando otro abrazo. Voy con el siguiente mensaje. Corría el año del 2010-2011 cuando yo fui a una conferencia que organiza o organizaba, no sé, la fundación de Carlos Slim en el auditorio y fue uno de los sobrevivientes del accidente. Ah, de los Andes. Sí, literalmente, se cuenta la película más, pues, experiencias que ellos vivieron, ¿no? O sea, desde cómo vieron que se murían sus amigos, pues, hacían pipí, pero pues no servía de nada, o sea, pipí para tomar agua, ¿no? O sea, cómo decidieron comerse entre ellos, hasta que, pues, o sea, todo, ¿no? O sea, su mente los traicionaba, se sentían súper, pues, mal, ¿no? O sea, que se iban a morir, literal, ¿no? O sea, él decía, pues, sentías que te ibas a morir. Era, fue tan, tan, tan real, el, o bueno, tan. Ah, se le cortó su mensaje. Bueno, efectivamente. Ya, ahí se acabó, no mandó otro. No, sí. Karina dijo que quería contar una anécdota sobre esta película, efectivamente. Para este entonces, de este episodio, yo habré entrevistado otra vez a otro sobreviviente, porque en el programa de radio va. Yo creo que es Carlitos, yo creo que es Carlitos, que es el que está dando las entrevistas, este, pero apenas hoy me avisaron que sí, que sí queríamos entrevistarlo, pues, yo dije, pues, obviamente que sí, queremos. Perdona, y además está nominada al Oscar. Dos nominaciones, dos nominaciones, y una de esas es maquillaje. Que me han dejado, ah, exacto, es que está súper bien, esas caras quemadas por la nieve, o sea, perdona, eh, he de decir que estoy, bueno, que ya hablaremos nosotros de esto, pero estoy un poco así con las nominaciones de los Oscar, un poco, ¿sabes? Decepcionado. Sí, es decir, te has olvidado de, no se la has dado, ah, pero si hizo un papelón, ¿qué? Entonces, bueno, querido Oscar, pues, por ejemplo, joder, nuestro protagonista del Titanic, ¿sabes? Ah, Leonardo DiCaprio. No, Leonardo DiCaprio, en esta gran plaza, un papelón que dices, perdona, ¿sabes? No les conté, esto, este, no es parte del Noticreo, porque a mí no me toca, pero, este, los iba a contar en una de las preguntas que yo tengo. Ayer, fui al cine a ver, eh, Pobres Criaturas, porque está nominada. Ay, la quiero ver ya. Espérate, 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 porque todo mundo está así, ¿estás de acuerdo? Sí. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, para cuando estamos grabando este podcast, amigos, todavía no se estrena, ¿no? Bueno, entonces. Yo me acuerdo, ¿se estrenó? No, sí, se estrenó el 25, ¿no? Se estrenó el 25, para cuando estamos grabando, todavía no se estrena, porque hoy es 20. Grabando, ah, qué. Ah, chiste, no, pero había el fin de semana en la cartelera, estoy mal. Está en la cartelera, pero todavía no se estrena, excepto en algunas salas la están poniendo de pre-estreno, pero se están vendiendo los boletos. Está en la cineteca esta. Exacto. Y entonces, el estreno oficial es el 25. Yo les digo a mis amigos, este, los Malpica aquí, amigos, este, oigan, ¿qué onda el cine? Sí, este, pobres criaturas. Claro que sí, vamos a ver a Emma Stone y la, 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 ¿no? Bueno, y entonces Malpi, este, Eduardo, compra los boletos y entonces allá vamos y entonces entramos y la sala del cine sola. Ajá. Dijimos, ah. Sí. Ay, caray. Para esto, cuando dimos nuestro QR, la señorita como que, ay, no jala, oigan, no jala. Le digo, ay, es que, porque veníamos. Tras risa otra. Sí, espérate, nos sentamos, eh, eh, cinco, eh, seis, eh, así, de las tres a las cinco, tres, cuatro, cinco, seis, estábamos. Solitos y de repente, jijo, jo, todavía no empezaba, llega una pareja y le dice a los Malpica, eh, perdón, ¿qué número de asiento tienen? Y yo dije, ay, al colmo, todo el cine vacío y resulta que vendieron los mismos boletos, ¿no? Ay, ajá. O sea, no, pues es cinco y es seis. Ah, es que nosotros también, ¿cómo? Entonces viene el del cine y dice, a ver, déjeme ver. Ah, sí, así, sí, pues sí, son los mismos. Y entonces voltea con los nuestros y dice, es que los dos todavía son para el veinticinco. Ay, no. Era veintitrés. No. Era veintitrés. No. Espérate. Ah, entonces, bueno, lo que puedo hacer es cambiárselas para la de hoy. Este, ah, pues sí, porque ya estamos aquí, pues vamos a verla. Ah, no, pero de esta película, esta todavía no sale. Esta no, esta no la tenemos. Y yo, ¿qué me está diciendo? Y yo, malpica, ¿qué compraste? Pues yo les piqué, yo pensé que era para hoy. O sea, nos quedamos sin ver. Ahí vamos a ver. Ay, discúlpenos, señor, discúlpenos. Y pues con razón no le jalaba la maquinita del QR a la muchacha. Claro. Con razón. O sea, nadie quería ver la película que iba a ver solo esta pareja que estaba horrible esa película. Creo que era de acción y ni estaba para los Oscars. Nada, nada, una X. Entonces, pues no la vi, manos. Ay, tan bien. Bueno, es que, o sea, solo la hay, por ejemplo, la Cineteca sí está, pero no la tienen en salas así convencionales, a no ser que sean como un algo. Será, yo la iba a ver el domingo pasado, ¿será que me iba a pasar lo mismo que a Tamara? Y no estaba lloviendo bien la fecha. Se dio que hay algunas, hay algunas que están, este, que salieron, pero la oficial es el veinticinco, o fue, para efectos de que están escuchando. Ay, qué horror vivir en el antes y en el después. Qué horror vivir en el destiempo. Qué horror. Bueno, pero saben que en este momento soy más joven que cuando se escuchan el programa. Mucho más, notablemente. No, notablemente porque habrás cruzado justo mi cumpleaños. Yo digo, un último mensaje, un último. Bueno, bueno, pues, muchas felicidades por este nuevo año, porque pues hace mucho rato que no los escribo, no les veo, no les mando mensaje, así es que, pues, les deseo lo mejor, como siempre, este nuevo año comienza, que arranquemos con todo, ¿verdad? Aunque ya se fue casi el primer mes, pero bueno, siempre estamos en el primer mes, así es que les mando toda la buena vibra, que sean felices, les quiero mucho. Saludos, Miguel, desde Mérida. Oye, Miguel Cortés, qué animado. Ay, Miguel, un abrazo, Miguel, qué lindos deseos. Igual para ti, todo, todo, todo muy bien. Me encanta. Un abrazo gigantesco. Bueno, hasta Mérida, que hace un calor, hijo. Prende el ventilador. Estos son todos los mensajes de hoy, pero arroba, hacemos lo que hay MX, ya saben que ahí los pueden dejar, les contestamos, si es por mensajito escrito, si es por mensaje de voz, ahí estamos, nos leemos y cotorreamos. Pero este episodio muy especial, antes de dar la noticia de las noticias, tiene un noticreo. Que no es esta, ¿verdad? Que no es la noticia que vamos a dar. No. Ah, porque si no, ya digo el colmo. Ya valió, madre. No, 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 no. Lo que sí les pido a mis dos hermanas, ¿sabes? Es que se quiten ya de la cabecita ese tonito de noticreo, porque hoy me van a creer. Vemos. Ahí les va. Entonces puedo hacer, no te creo. Buceador. Otro tono, otro tono. Otro tono. Buceador. Loqueros, asegura que es amigo, ¿de quién? De, 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 de Nemo. De Nemo, no. Ay, de Aquaman. ¿Otro? De Aquaman. No, no. De... De un tiburón. Ay, ajá. ¿Qué? Es amigo, es amigo de un tiburón desde hace años. Y sale en el bar, ¿no? Señores, o sea. Este cheleano. Ay, Dios mío, la gente. Ajá. Un buceador, queridos, un buceador de Florida, afirma que lleva casi 23 años siendo el mejor amigo de un tiburón de casi 5 metros. Solo. Casi 5 metros, marica. ¿Cómo, cómo puedes decir que este es mi amigo? ¿Sabes? O sea, yo puedo decir que Frankie es mi amigo. Claro. No, un tiburón de casi 5 metros que se llama Emma. Emma, además. Fíjate, bonito nombre. O sea, tiburona. Emma. Emma, es tiburona, es tiburona. Lo describe como un perro juguetón que más que como un depredor. ¿Perro? Este, a ver. Perro. ¿Por qué? ¿Por qué de repente son amigos? Se conocieron en el 2001 cuando él le quitó un anzuelo de pesca de la boca y desde entonces son inseparables. Cada vez que Jim se mete en el agua, en la zona de donde, pues en las Bahamas, donde más o menos suele estar la Emma, tomando sus cositas, sus sardinas, sus piñas locas. Sus cositas, ¿no? Pues de repente, pues la Emma viene y me dice, y le dice, ¿qué pasa? Dice que es la chica perfecta para, pues, para ese tipo de relación. Ay, Dios mío. Esto ya se está yendo por otro lado. Sí, 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 sí. Lo que dice él, estas son palabras de él, que las he traducido. Mentira, venían ya en español. Pero dice, lo que hace a Emma tan especial es que es muy grande, enorme, y tiene el factor que genera sorpresa cuando la miras como si fuera lo último que hicieras. No me extraña, Marita. Ponte delante de él y dices, ¿será la última vez que yo la acaricie? Porque, joder, ¿cuántas veces es como el señor que es comido por su tigre que fue criado de ese bebé? El señor que fue comido por su oso que lo crió de ese bebé. Este señor, o sea, además, o sea, a ver, si un mundo desconocemos en esta vida, es el océano. Totalmente. Son los animales que viven en el océano, o sea, no tenemos ni idea. Entonces dice que, bueno, que cuando estás en el agua, que está poco tiempo, pero que te das cuenta que es muy cariñosa, que es afectuosa y que no son los monstruos devoradores de hombres que dicen que son criaturas sensibles como los gatos y los perros. Venga ya, chico. Venga ya. ¿Sabes qué? No. Ay, es que bonito cerramos. Muy fuerte. Cerramos este episodio que es pues ya un episodio de cierre precisamente, ¿no, Mónica? A ver, dinos. Híjole. Bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad nada más de con otro tono decir, no te creo. No te creo. Pero porque no puedo, porque si no siento que me falta algo. Pero sí quisiera decir y empezar este cierre que dice Tamara, agradeciéndole a Dani Anguiano, que hasta el momento ha sido parte fundamental de esta etapa de Somos lo que hay, cortando lo que decimos mal, nuestras tonteras que luego vienen afuera del lugar. Dani, no cortaste bien, ¿eh? Imagínate, no, lo quiero, imagínense. O sea, es que no tenía mucho trabajo. Cariño, o sea, déjate tú de cortar o de editar cada episodio. Las radionovelas. Las radionovelas. Efectos, efectos especiales, o sea, sonoros, no sé cuántos, o sea, nadie, o sea, yo a todo el mundo que se lo, se lo, se lo enseño, todo el mundo me dice, ¿y qué equipo editó esto? Digo, no, no es un equipo, es solo una sola persona y es Dani. Dani Anguiano. O sea, aplausos. ¿Te llevan? Dani, ponte aplausos. Ponte, ponte, ponte. Más fuertes, así como. Ay, ahí está. De estadios. Dani, es tu momento. Sí, me da un buen momento. Oye, batería. Como los bateristas que hacen el solo. Ya, Daniela, ya. Bueno, Dani ha sido parte fundamental de esta etapa, así que Dani, todo nuestro amor, nuestro respeto. Agradecimiento. Como productora, nuestro agradecimiento, o sea, eres lo máximo. Y me, yo veo, veo en el futuro que vamos a seguir trabajando juntos. No, hombre. Sí. Yo veo en el futuro que va a llegar esta niña muy, muy, muy lejos. A ver si se acuerda de nosotros. Ni los conoce. Pero siguen los poniendo en tu currículum. Por favor, Daniela, por favor. Pero, ¿por qué estamos llegando al final de este Somos lo que hay? ¿Por qué, Chicardo? Ay, porque, bueno, vamos a añadir un plus a este podcast. Venimos semanas diciéndoles síganos en YouTube. Nos tienen que suscríbanse. Es gratis. Nos pueden, porque pasamos ahora de voz a imagen. ¡A un video! ¡Tenemos un videopodcast! ¡No lo puedo oír! ¡No te creo! ¡No te creo! Tenemos, como bien dice Tamara, videopodcast. Vamos a tener el podcast, claramente, como siempre. Que sí en su Spotify, que sí en su Apple, que sí todo esto. Pero vamos a estar en YouTube. Y, de hecho, este primer episodio, para que ustedes no se lo pierdan, Tami. Pues será la próxima semana, el miércoles. Y, entonces, ¿estaremos ahí los tres o qué quieres que quieras? El miércoles, 7 de febrero. 7 de febrero es nuestro episodio. ¡Ah, mi! Me gusta. Entonces, pero solamente ahí, chicos. Solamente en YouTube. Ah, eso. Ah, eso es lo que quieres que dijera. Ok, perdóname. Este, solamente en YouTube, el 7 de febrero, no se pierda nuestro primer episodio de videopodcast. Que es básicamente lo mismo, que vamos, que nos vamos a cambiar de gran cosa. No es que ahora, este, lo que estamos hablando nos vamos encuerando. Nada, nada, nada. Nada más para ver nuestras caritas. Bueno, igual en esas chiquisí. Chiqui. Es opcional. No, me limites. Es opcional. Es opcional. Nada más te digo, chiqui. Aquí no se juzga. No, aquí no se juzga. No se juzga. El único es que YouTube censura. Pero mira, si no ahí te... Pero yo, si no vas por todo, ¿a qué vas? ¿A qué vas? Yo el primer día, yo ya les digo que el primer día voy a tener peluca. Ah, aprendí que sin playera. Voy a salir con... Ah, bueno, 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 bueno. No, 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 no tengo el cuerpo. ¿Qué quieres? Que nos dejen de seguir. No se trata de que se arrepientan. Dicen, claro que no. Tampoco, exactamente. Pero como bien dice Tami, va a estar solo, solo. Este primer episodio solo en YouTube. Exacto. Exacto. Así que si quieren saber más sobre Somos lo que hay, ver cómo nos vemos. Ya sé que ya nos han visto en redes sociales, pero esta, como ya hemos dicho, es la conversación de tres amigos y se da en un ambiente absolutamente natural. Relajado. Si quieren escuchar, vernos, cómo estamos aquí malabareando con la vida mientras conversamos, solamente en el canal de Somos lo que hay en YouTube. Así que vayan en este instante, para que en eso no se les vaya la onda, entran a YouTube, ponen Somos lo que hay podcast y ahí está nuestro logo, el mismo logo de siempre, el que ya conocen, el verde, con letritas naranjas, le dan suscribir y el próximo miércoles, el 7 de febrero, ahí nos vemos. ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí nos vemos! Ahora sí. Y corran la voz porque claramente nos vamos a presentar casi desde cero. O sea, no que vamos a volver a decir todas las cosas. ¡No! Otra vez preguntas. Imagínate. Me muero. No. ¿Un qué prefieres? Oye, y háblanos de Jorge. Hablar de Jorge. No, no. No, lo que sí que vamos a decir es de repente quién es Mónica. El profe, otra vez. No, 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 no. ¿Cómo hizo el amor en un antro? Exacto, Dios mío. Uy, otra vez a tener que contar eso. Sí nos presentaremos para la gente nueva que de repente pasen de curiosos y digan, ¿Quiénes son ellos? Y vamos a decir, oye, pues Mónica es tal, Tamar es tal y el chiqui es tal. Y nosotros somos. Somos lo que tal. Digo, ¿qué? Somos lo que hay. Y está con el verde. ¿Tú qué tal? Oye, algo que decir. Ah, bueno. Pero además ahora agradecer a Fernando. Fernando es nuestro nuevo editor. Que nos va a echar la mano en todo porque ahora es un plus, ahora es video, ahora es no sé qué, ahora es. Fernando es como. Vamos sin filtros, cari. Como el nuevo dos. ¿Se parece al nuevo? Sí se parece al nuevo. Sí se parece al nuevo. Es como el planeta de los nuevos, haga de cuenta, nos lo trajimos. Porque también es productor de audio. Entonces, es el planeta de los nuevos. Oye, Fernando, no sabes en lo que te metiste, somos un pinche desmadre. Te paso el teléfono de Dani para que, para que veas. Para que te dé las pastillas que ella toma. Sí. Oye, sí. Y que ya va a dejar de tomar. Chiqui, Tamara, eso, eh. Que ya, o sea, no podemos estar de que, haciéndonos caras de que no, eso, no, eso, no. Ya va, no. No, 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 no. Ya nos vamos a estar. Oye. O sea, claro, ni tampoco la cara que ponemos con los mensajes de los loqueros de, otra vez. Ay, no es cierto. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Sí, yo creo que sí. Uy, jole. Bueno, pues esa es nuestra sorpresa que queríamos contarles hoy. Es para nosotros. Sabemos que ustedes nos conocen y saben, entienden la dimensión de esto. Para nosotros es muy importante y lo que significa es que hay, somos lo que hay para rato. Esto no tiene fecha de término pronto. Así que aquí vamos a estar todos los miércoles. Sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues. Pues nada. Qué bonito. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Y nos vemos. Si quieres tener un podcast, entra a RSS.com y empiecen hoy mismo. Son lo máximo por ser nuestros patrocinadores. RSS.com. En Somos lo que hay, les aming. Somos lo que hay.